Hola YouTube, yo soy Toto Y yo soy Toshi, bienvenidos a Quickie, el show en cámara lenta Si son nuevos, suscríbanse Y si ya lo están, compartan el video con todos sus amigos Porque al llegar a los 10 mil Vamos a tener un episodio lleno de experimentos Así que prepárense porque hoy tendremos unos experimentos Mojados En este episodio vamos a hacer lo que ustedes nos pidieron Viernes hicimos una encuesta en Facebook Y todo el mundo pidió piscina Entonces nos vinimos al polvorín Y vamos a hacer 3 experimentos Que van a ser el primero un clavado El segundo una tirada de bomba Y el tercero una caída dramática Estamos con el profesor Samuel Pineda Él es el entrenador de la selección nacional de clavados de El Salvador Estamos con el entrenador Samuel Pineda Él es el entrenador del equipo nacional de clavadistas Bueno, en esta ocasión vamos a realizar un par de saltos De las plataformas ¿Listos? ¡Fuera! ¿Eh? ¿Qué están haciendo? Bueno, una de las cosas más importantes Cuando se graba en exteriores Es de que te tienes que poner bloqueador Todas las veces que se vaya a producir Hay que protegerse Si no vas a terminar bien quemado Estamos casi listos Hemos estado haciendo unas pruebas anteriormente Y se veían súper bien Vale Vamos a ver el primer clavado ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Gracias! Un clavado de 2 segundos se vuelve un clavado de 5 minutos El siguiente salto va a ser el tirabuzón Vamos a ver a una de las chicas como lo realiza Sería bueno ver si lo pueden hacer como para este lado en vez de la vuelta al otro Para ver en la cámara la cara ¿Cuánto le damos en este salto? ¿Nota? Le damos un 8 Hay que trabajar un poco Sí, hay que trabajar todavía pero estamos bien, estamos muy bien Excelente Nos tenemos que alejar porque se van a tirar todos Al mismo tiempo y no los logramos agarrar en el encuadre Vamos con el siguiente experimento, la bomba Y nuestros amigos acá le van a dar la puntuación de que tan bien se tira ¿Comentario? Los odio Freddy, esto es un perro de alto Solo son 5 metros Vaya, grabando Hoy sí, hoy sí Hoy sí señora, se ve en el momento Háganlo corriendo, no me pierdo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Auque caiga! ¡Vale! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Siete y medio! Pues saqué mejor que ustedes Pues en realidad no es tan alto después de que uno salta Se va haciendo bajito rápidamente Como la bomba anterior salió un poquito defectuosa Vamos a volver a grabarlo pero con los chicos clavaditos Enseñale cómo Tochi No pero tirate Para que ella vea bien pues O sea quede en el suelo cualquiera lo hace ¡Ah! ¡Bate sube sube sube! ¡Ah! ¡Bate sube sube sube! Terminamos con los experimentos de hoy Suscríbanse y síganos en nuestros canales Dejen sus comentarios Y nos vemos en el próximo Quickie ¡Suscríbete al canal!